La violencia en las calles de Colombia se ha vuelto incontrolable y es que los enfrentamientos entre policías y civiles no cesan. Se atacan sin piedad dejando muertos, cientos de heridos y destrozos millonarios. Tan solo hace unas horas se reportaron tres personas muertas en Cali. Vamos con Diana Rincón que tiene más detalles de lo que ha sucedido. Pues hoy se cumple un mes de paro y varios artistas han querido marcar este día con un concierto que se realizará hoy aquí en la ciudad de Bogotá. Básicamente para pedir, entre muchas otras cosas, el cese de la violencia que está desatada en el país y que mantienen un enfrentamiento constante a civiles y a la fuerza pública en una lucha sin compasión. Amarrados y golpeados terminaron varios policías antidisturbios por supuestos manifestantes que bloqueaban una vía. Unos policías que estaban en descanso fueron parados, que constituye secuestro, por lo menos en lo que le vamos a hablar con la fiscalía. Los mismos agresores grabaron a los agentes vestidos de civil mientras los torturaban, pues los acusaban de ser infiltrados. Durante varias horas los agentes estuvieron retenidos y luego fueron liberados. Los uniformados permanecen hospitalizados, víctimas de una guerra que se ha desatado entre autoridades y civiles. Del otro lado quedó captado el momento en el que varios policías sometieron por el cuello a un hombre, aunque no oponía resistencia. Tras desmayarse, los agentes lo soltaron y cayó contra el suelo. En redes sociales se especuló que el joven había muerto tras el ataque, versión que él mismo desmintió. Soy la persona que aparece en el video, el cual ahí dicen que estoy muerto y que estoy desaparecido, pero pues no estoy desaparecido ni tampoco muerto. Autoridades aseguraron que el hombre había sido capturado luego de una riña con arma blanca. Tras el aparente exceso de fuerza, los agentes fueron retirados de su cargo. Pues como ustedes pueden ver en este momento, la gente continúa en las calles, pues están exigiendo una reforma a la policía, una reforma a la salud y educación gratuita. Y en este momento los diálogos parecen estar estancados, pues el gobierno exige que las vías sean desbloqueadas al Comité de Paro Nacional y hasta el momento no llegan a un acuerdo. Regreso con ustedes al estudio. Gracias Diana y se espera que la próxima reunión entre el Comité del Paro y el gobierno sea este domingo. También se espera que ambas partes firmen por fin este preacuerdo para la mesa de diálogo donde se debatirán los términos para ponerle fin a estas manifestaciones que todos esperamos. Gracias. 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 Gracias.